La arquitectura en las fotos Son como personas Tiene el protagonismo Como si fuera un ser humano Cuando yo hago fotos Por ejemplo en la Biblioteca Nacional Nueva La que hizo Dr. Lorindo Es un edificio que no es muy amable Es un edificio tosco, duro Y si uno lo empieza a recorrer de otra manera Puede descubrir que es como un ser humano Es como si fuera un transformer ¿Vieron los transformer? Que a veces van adquiriendo diferentes Y tienen como si fueran formas Hasta humanas O animales raros Entonces trato a la arquitectura Como si fuera un protagonista básico De la fotografía que yo hago La simetría forma parte De un código que encontré Y que me daba tranquilidad Yo tengo una inquietud Muy grande interna Y cuando estoy frente al mar O frente a una situación Que es simétrica Estoy en paz Gracias a eso Empecé a ecualizarme Y a sentirme mucho más tranquilo Y tienen algo de Kubrick Si alguien ve las películas de Kubrick Siempre hay como unos pasillos O unas cámaras Que van comenzando a moverse en el centro Y todo el decorado O lo que vemos Empieza como a hacer un camino líquido O sea como que se licúa Y la sensación que yo tengo Cuando pongo cámara Es que esté en el centro El centro es como el eje Que me ordena Y me hace sentirme en paz Es un amante tranquilo Yo creo que el porteño No tiene tiempo de ver nada Salvo de sacar la tarjeta sube Pedir 350 o 325 Y ir como en un túnel Al trabajo Para poder llegar a tiempo Entonces ¿Qué pasa? Hay toda una escenografía constante Que él no puede registrar Y lo que más me interesaría Que los que vivimos en esta ciudad Pudiéramos empezar a Desde que sale de su casa En adelante Poder descubrir o disfrutar Todo lo que tiene disponible Porque está ahí Mucha gente amiga Me dice Pero esto es a la vuelta de mi casa Y no lo veo nada Entonces Lo importante De este ejercicio Que se llama El Amante Es poder Como Hacer un ejercicio Y que la musculatura De esta ciudad En la cual estamos Del amor De estar acá Poder No sé Disfrutarla de otra manera Porque los porteños No le damos Nada de importancia Y creo que me ayudó mucho El hecho de haber vivido afuera Porque cuando uno mira Con ojos extranjeros La ciudad Muchos extranjeros Vienen acá Y están felices Porque no pueden creer Que en el medio De Sudamérica Existan Estas arquitecturas Y bueno Eso es lo que deberíamos hacer nosotros Mirar más amorosamente La ciudad Y cuidarla Estar en el Centro Cultural Recoleta Para mí fue Un logro muy importante Primero por el espacio Que significa Yo había hecho una exposición En el año 97 Sobre producción fotográfica En las revistas Hace muchos años Y era otra etapa de mi vida Y en esa época Yo simplemente Era acompañaba a fotógrafos En esta oportunidad Casi 25 años después Estoy como fotógrafo En este espacio Que para mí es emblemático Por varias razones Porque hay Es un espacio Muy bonito Para poner la obra Y además porque tiene Mucho acceso a la gente La gente Es gratuito Y entonces Puede venir extranjeros Es un lugar realmente Emblemático Y de fácil acceso Realmente estoy feliz De estar acá Me han dado Todas las facilidades Desde No sé El director Que es Claudio Mazzetti A las chicas de De prensa O sea Todos Todos Desde Verónica Puedo nombrar todos Pero realmente Todos han ayudado A que este amante Esté entre algodones Y que pueda Sentirse Amado y querido No sé Música ¡Gracias! ¡Gracias!